Y después de más de dos meses sin reuniones, la Mesa de Enlace visita al Ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En el Ministerio de Agricultura, donde se está haciendo justamente la reunión, está Marcelo Pelaez. Marcelo, contanos. ¿Qué tal? Buenas noches, María Laura. Lo cierto es que los dirigentes de la Mesa de Enlace llegaron a este lugar, en Paseo Colón al 900, con media hora de retraso. Comentaron aquí, en la puerta de este Ministerio, cuáles eran los pedidos que le traen al Ministro Domínguez. Entre ellos, por un lado, eliminar por completo el IVA, los cortes populares de carne vacuna, de modo de abaratar los costos a los consumidores en el mostrador. Y por otro, medidas de largo plazo vienen a pedir para incrementar la productividad ganadera. Que recordemos, el stock de ganado vacuno está frenado en 55 millones de cabezas desde hace varios años. Pretenden los dirigentes agropecuarios ir aumentando de a poco, de modo que haya 3 millones de terneros más por año. Se sabe que en el gobierno ya tienen preparada una contrapropuesta integrada por dos puntos. Por un lado, le van a proponer a los dirigentes del agro aumentar el peso mínimo de faena, que actualmente es de 260 kilos, y llevarlo gradual y paulatinamente a 300 kilos. Y por otro lado, pagar subsidios o bien, mediante desgrabaciones impositivas, tratar de ayudar a los productores pecuarios, de modo que haya incentivos para que produzcan novillos con más de 400 kilos, de modo que los animales lleguen engordados y mejor terminados a los mercados concentradores de hacienda. Esta reunión que tiene lugar esta noche aquí en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, responde al pedido que días atrás hicieron los dirigentes agropecuarios para que hubiera una audiencia en forma urgente, pedido que le llevaron a la Presidenta de la Nación, quien declinó a atenderlos, y trasladó esta inquietud al Ministro Domínguez, quien esta noche pautó la reunión para la hora 20. Esto decían los dirigentes agropecuarios en el momento que llegaron aquí. En materia de producción agropecuaria, donde apretar sale pus, pero el pan y la carne son dos cuestiones básicas. Entonces, trigo, ¿qué condiciones de comercialización de trigo? Porque han enrarecido de tal manera que lo que se ha hecho es que haya menos siembra de trigo, y la intención de siembra que se tiene que dar ahora no está aumentando la posibilidad de que en diciembre y enero tengamos más trigo los argentinos. En el tema de las carnes claramente es un problema más complejo, nosotros creemos que hay que abaratar la carne, queremos que haya más producción, por supuesto, llevamos propuestas en este sentido, hay que abaratar, el Estado debe resignar el IVA que le cobra a los consumidores, y hay que, en lugar de andar poniendo la danza y el festival de los millones a distintos actores dentro de la cadena, lo que hay que hacer es darle a la sociedad, a los sectores más pobres, los sectores que tienen dificultad de consumo, más capacidad adquisitiva, por lo tanto, algún tipo de tarjeta, algún tipo de bono, usen esos recursos. Y, básicamente, queremos ser parte de la solución. La mesa de enlace hoy quiere llevar soluciones, y lo que espera en esta reunión, que le pedimos a la Presidenta de la Nación, y que derivó al Ministerio, es que empecemos a acuñar soluciones. Marcelo, la reunión es muy importante, sabemos lo que significa el aumento de la carne para todos los argentinos, y lo que está pasando en el campo. ¿Hace cuánto tiempo empezó, y qué se estima, cuánto se estima que dure? María Laura, los dirigentes entraron a las 8 y media de la noche, y anticiparon que esta reunión podría llegar a extenderse durante 3 horas. Los 4 integrantes de la mesa de enlace vinieron acompañados por varios técnicos de cada una de las entidades que componen esta mesa de enlace, y además le traen un pedido al gobierno para transparentar el mercado de trigo. Le vienen a pedir a Julián Domínguez que sea el propio gobierno, o bien que el gobierno inste a los molineros a que se hagan cargo de la compra de 2 millones y medio de toneladas de trigo que están, en este momento, almacenadas en los cielos. Ustedes. Marcelo, gracias. Hasta luego.